Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, esos desgraciados están manchados por el estigma de la traición y el pueblo y el ejército lo repudiarían, llegado el caso. Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder que para asegurar el triunfo de su candidatura a la presidencia de la República, en la parodia de las elecciones anunciadas para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía en la mayor parte de los estados. Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo para salvarlo todo, cumpliendo con su deber, la representación nacional y la patria estará salvada y volverá a florecer más grande y más hermosa que nunca. La representación nacional debe de deponer de la presidencia a Victoriano Huerta, por ser él contra quienes protestan, con mucha razón, todos nuestros hermanos levantados en armas. Reproduzco una parte del discurso que el senador Belisario Domínguez pronunciara el 23 de septiembre de 1913, y que causó su muerte el 7 de octubre de ese fatídico año para nuestra nación. Después del 7 de octubre de aquel año, los días estaban contados para la existencia del Congreso de la Unión. Y el ejemplo de legisladores, como don Belisario Domínguez, prevaleció. Las amenazas y los asesinatos en contra de los legisladores no pudieron sellar los labios de los hombres que pensaban y sentían, desafiando las idas del tirano en un gesto de suprema umbría. Con torrentes de claridad y de verdad, se lanzaron a la cara del chacal Huerta las falsedades contenidas en su mensaje al abrir las cámaras en el segundo periodo de su ejercicio legal. Llama a la reflexión el hecho de que en aquellas fechas, me refiero a la decena trágica y su posterior desenlace, intelectuales de gran talla, como el poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón, entonces director del Imparcial, Juan José Tablada, también fino poeta, Federico Gamboa, el novelista creador de la conmemadora novela Santa, e incluso el escritor Don Francisco Bulnes, se deshacen en alabanzas y loas para el general Victoriano Huerta. Y digo que llama a la reflexión esa actitud de intelectuales, de gran talla, puesto que enseña cuán equivocados suelen estar los que por una u otra causa se alejan de las necesidades y realidades del pueblo. No sienten el pulso popular y justamente la historia en su balance inexorable lo señala como grandes traidores al pueblo mexicano. El 10 de octubre de 1913, hace 100 años, el usurpador, el Judas Iscariote de Madero y de la democracia, Victoriano Huerta, decide disolver el Congreso de la Unión. Disuelve las cámaras legislativas y esto lo hace en razón de que, como ya lo expresé, del seno de las cámaras legislativas, salieron hombres a los cuales no pudo tapear sus labios y evitar que expresaran lo que sentían y razonaban. Entonces, usó el extremo recurso de los perversos traicioneros, la violencia. Sí, debo decirlo, callarlo sería una demanda infantil de querer tapar el sol con un dedo. El nefasto y sombrío embajador de Estados Unidos en esa época, Henry Lane Wilson, realizó su trabajo maléfico y manchó con su actitud el servicio exterior de esa vecina nación, con su conducta equívoca e interesada a las más oscuras ventajas mercantilistas. Y en preanca alianza con el Chacal Huerta, formaron un dueto que, sin exageración, se puede decir válidamente, encarnaron el concepto del mal. Hoy, 10 de octubre del año 2013, centenario de aquella cadena de terribles hechos, cuyo eslabón más triste y lamentable corresponde a la disolución de nuestro Congreso, de nuestras Cámaras de Diputados y de Senadores, pero también centenario de la lección de virilidad, de valor patrio, de amor a las instituciones y al pueblo que nos dejaron legisladores, como don Belisario Domínguez. He aquí la gran lección. El poder legislativo, como un órgano de equilibrio de las instituciones republicanas, tiene sentido y tendrá sentido siempre que los hombres y las mujeres que lo conforman estén imbuidos y sean consecuentes en su actuar cotidiano. De los valores universales, como son la verdad, el amor a la patria, el respeto y la defensa de las causas del pueblo, pero sobre todo la perpetua voluntad y entendimiento de que sobre la ley nada ni nadie puede ni debe estar, ni hoy ni nunca. Por último, me gustaría revivir en toda la extensión de la palabra la recomendación de don Belisario Domínguez. Como diputados y diputadas, debemos corresponder a la confianza con que la patria lo ha honrado, decirle la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies. La patria nos exige que cumplir con nuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Es posible. Un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumplan con su deber la representación nacional y la patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.